hola qué tal compañeros ciclistas amantes de la naturaleza y de la velocidad continuando con los vídeos de bicicletas observando la batalla de las marcas por ofrecer la bici más ligera y rápida posible en esta ocasión te presento trek supercaliber versus specialized epic trek y specialize son dos de las marcas referentes en el segmento de cross country y maratón las cuales marcan un antes y un después con sus espectaculares modelos que son de los preferidos por los ciclistas que desean alto rendimiento una con suspensión de bloqueo automático que lleva ya varios años pero que se renueva constantemente desde el 2002 que apareció la primer epic que en su momento fue una verdadera novedad y la otra con un reciente modelo con apenas un año de su lanzamiento creando un interesante concepto que pone al mínimo el recorrido del amortiguador si hablamos del recorrido de las suspensiones la epic mantiene sus 100 milímetros de recorrido en su sistema inteligente llamado brain tanto en horquilla como en su amortiguador siendo la medida más popular en este segmento por otro lado la supercaliber ofrece 100 milímetros de recorrido en su horquilla y atrás un minimalista pero efectivo trayecto de 60 milímetros en total de los cuales 50 milímetros es el recorrido de su deslizador y el resto corresponde a la flexión de las vainas y tirantes de carbono la epic por su parte lleva su más que conocido brain que básicamente consiste en que sólo se abre cuando detecta irregularidades y que hace por nosotros el trabajo de bloqueo en terrenos planos o en buen estado tecnología que aplica tanto en horquilla como en su amortiguador siendo posible regular manualmente su sensibilidad según las necesidades del ciclista por su parte la supercaliber con su sistema isoestrus monta un bloqueo remoto manual de dos posiciones en el que de manera simultánea el ciclista decide cuándo mantener rígida la horquilla y el shock o cuándo es necesario disponer del amortiguamiento según los terrenos a los que se enfrente sin embargo aún estando bloqueado quedarían los 10 milímetros de flexión que ofrecen las vainas de carbono los amortiguadores vienen de fabricantes diferentes por un lado la epic desde 2018 se sirve por parte de rockshocks empresa que pertenece a grupo SRAM y Fox Kashima o Performance en el caso de la supercaliber podemos mencionar que ambas máquinas permiten instalar dos ánforas en el cuadro atributo importante para muchos ciclistas aficionados y que puede ser algo muy práctico para cualquier competencia de larga duración si de bajo peso hablamos difícilmente encontraremos una bici doble suspensión más ligera que alguno de estos dos aviones ya que el cuadro de la epic pesa 1800 gramos incluyendo el amortiguador y 9 kilos 500 gramos la bici completa en talla M con un costo de 280.060 pesos mexicanos 11.525 dólares por su parte Trek declara que su supercaliber pesa 1950 gramos su cuadro y la bici tope de gama está en los 9 kilos 400 gramos en talla M con un precio de 242 mil pesos mexicanos 11.499 dólares afortunadamente hay varias versiones más económicas que extienden la posibilidad de adquisición para más ciclistas de tener en sus manos esta tecnología que muchos desearíamos ambas bicicletas están optimizadas para obtener el máximo rendimiento posible cubriendo las necesidades de los ciclistas más exigentes obteniendo dos de las mejores máquinas que hoy en día son de lo más reactivo cómodo y ligero posible basándose en la comodidad de una doble suspensión pero con el comportamiento oportuno de una rígida que en conjunto minimiza la contaminación de pedaleo y así llegamos al final de esta breve comparativa de dos de las mejores bicicletas del momento comenta tú cuál de las dos elegirías o si crees que hay una mejor opción menciónala por ahora eso es todo nos vemos en el próximo vídeo y a ver cuándo coincidimos ¡Suscríbete!